El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 17 de enero de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El tiempo también es noticia. El frente frío desde ayer desalojó el Golfo de México y ahora recorre la porción noroeste del mar Caribe, la isla de Cuba y también la parte occidental del océano Atlántico. Y la masa de aire fría que trae asociada ya empieza a modificar a partir de hoy sus características térmicas sobre el Golfo de México. Por ello también comienza una gradual recuperación de las temperaturas diurnas para el norte de Veracruz hoy en Tuxpan y Poza Rica una máxima en 24 grados con cielo parcialmente nublado, aunque durante la noche seguirá el ambiente de fresco a frío. Enrolación de vientos del noreste al este. En Martínez de la Torre y San Rafael una máxima en 23 grados despejado a parcialmente nublado. En Mizantla, temperatura diurna en 22 grados despejado a medio nublado. Algunas nieblas durante la noche. En Papantla 22 grados en máxima despejado a medio nublado con nieblas nocturnas. En Tecolutla, Nautla 23 grados en máxima despejado a medio nublado. Vientos del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora. En el puerto de Veracruz y Boca del Río una máxima en 24 y 25 grados parcialmente nublado. Vientos del noreste al este 25 a 35 kilómetros por hora. Rachas en 40 kilómetros por hora. Hacia la cuenca del Papaloapan, Sierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles o Tatitlán. Las máximas en 26 y 27 grados despejado a medio nublado. Vientos del noreste con moderada velocidad. En la región de los Tuxtlas, en Catemaco, Santiago y San Andrés. Temperaturas en 21 a 22 grados. Nublado a parcialmente nublado. Con vientos moderados del noreste y hacia el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Agua Dulce, Las Chuapas. Máximas en 24 grados. Cielo parcialmente nublado. Vientos del noreste en 35 a 45 kilómetros por hora. Sobre todo durante el martes, el miércoles y el jueves las temperaturas se incrementarán más. Ya para alcanzar en regiones de costa los 28 y 29 grados y hacia la cuenca del Papaloapan en dicho periodo los 30 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y a partir ya del día de mañana con relación de los vientos al sureste con moderada velocidad. Sin embargo, se mantiene el pronóstico para que en el transcurso del jueves 20 un nuevo frente frío esté ingresando y recorriendo el Golfo de México en su porción noroeste y sus efectos se van a resentir en el territorio veracruzano a partir de la tarde y noche del mismo jueves y principalmente en el transcurso del viernes 21 de enero. Tendremos desarrollo de nublados para esa fecha con incremento también en el potencial para lluvias sobre todo en regiones montañosas y en el sur de Veracruz. Además de un evento de norte con velocidades fuertes de lo cuales iré informando de manera oportuna. Las condiciones atmosféricas todavía para el día de hoy en la mañana habrá que tomar en consideración por el oleaje para la navegación marítima menor, pero hacia la tarde de hoy y sobre todo en el transcurso del martes, del miércoles y también gran parte del jueves ya serán condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de pesca. La luna llena correspondiente a la primera de este año del 2022 se estará presentando precisamente a las 5 de la tarde con 49 minutos de este lunes 17 de enero. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este lunes 17 de enero de 2022 recordándoles que el tiempo sigue y seguirá siendo noticia.